Nunca descubrí Nunca hubo todo tan mal Ganábamos de a poco Pequeñas y grandes batallas Y nos emborrachamos Cantando mil versiones La canción de un viejo amor Felices aunque el dolor Se aparecía Felices aunque el dolor Nos distraía Hoy recuerdo tan claro Por aquellos días Amigos y rock and roll La única alegría Hoy recuerdo tan claro Por aquellos días Amigos y rock and roll La vida Nunca estuvo todo tan mal La lluvia con todo venía Y el caos Nos puso a cantar Algunas puertas se abrieron Los sueños Las ganas Todo bien Parece normal Felices aunque el dolor Felices aunque el dolor Se aparecía Felices mirando el cielo Cuando amanecía Y el dinero Y el dinero Soy muy az고 Y el dinero Y el dinero Hoy recuerdo tan claro Por aquellos días Amigos y rock and roll La única alegría Y hoy, hoy, hoy Recuerdo tan claro por aquellos días Amigos y rock and roll La vida Nunca estuvo todo tan mal Gracias por ver el video